En completa normalidad transcurre aquí en la capital del departamento del Cesar el segundo día sin IVA decretado por el gobierno nacional. Para esto el alcalde municipal decretó el pico y género. Durante la mañana los hombres tuvieron la posibilidad de hacer sus compras y en la tarde el turno corresponderá a las mujeres. Se ha implementado de la mejor manera. Lo que esperamos es que la ciudadanía tenga un buen comportamiento. Lo que esperamos es que las mujeres salgan a comprar de la mejor manera. Sabemos que en esta oportunidad se va a oxigenar la economía. La mayor cantidad de personas siempre están interesadas en electrodomésticos, en comprar el celular, en comprar el computador. Por eso es de manera virtual. Y lo que queremos es evitar la aglomeración de las personas. Los distintos puntos comerciales también se puedan comprometer a cumplir estos protocolos de bioseguridad. Para esto los diferentes centros comerciales y el comercio en general se preparó para brindar las medidas de seguridad a sus visitantes. Hemos tenido una actividad muy organizada. Las personas las estamos recibiendo de acuerdo en cumplimiento al pico y género que decretó la alcaldía municipal. Y todo está en completa normalidad aplicando protocolos de bioseguridad y sobre todo, lo más importante, el registro para control de aforo. Cuidándonos, cuidemos a toda la población y podamos entrar a recuperarnos poco a poco en este sector que ha sido tan golpeado por esta pandemia. Por otra parte, después de los tres puentes festivos vividos en Valledupar con toque de queda, el alcalde siguió con la medida, esta vez estableciéndola en horario nocturno durante sábados y domingos. A partir del día de mañana, sábado, un toque de queda nocturno en el municipio de Valledupar, que irá del sábado al domingo a las cuatro de la mañana y nuevamente del domingo a las nueve de la noche hasta el lunes a las cuatro de la mañana. A la jornada diurna, pues aplica el pico y cédula de cada día correspondiente y a partir de las nueve de la noche de mañana a sábado, que entra en vigencia el toque de queda, única y exclusivamente está excepcionado el servicio a domicilio para las droguerías. Es decir, queda totalmente prohibido de nueve de la noche en adelante el expendio de licor en el municipio de Valledupar. A esta hora de la tarde, inicia la jornada para la atención a las mujeres en este pico y género en el día sin IVA en Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.